En la parroquia de Salinas se realizó las competencias de Downhill con la participación de deportistas de diferentes lugares de la provincia y el país. Los participantes en estas competencias nos comparten su experiencia en esta actividad deportiva. Mi nombre es Alan Verde Soto y súper chévere la carrera. Bien, las piedras es lo que le hace técnica a la pista y los saltos. Mi nombre es William Carrasco. Esta competencia me ha hecho muy dura porque las piedras, la altura. Estoy un poco enfermo, no puedo notar, pero muy chévere y haciendo lo que me gusta siempre. Mi nombre es Diego Morales, soy de la provincia de Tumuragua. Es importante contar con el apoyo de la familia, nos indican nuestros entrevistados. Ah, sí, desde luego. Es un apoyo que hacemos incondicional con los hijos y venimos una buena temporada. La organización es muy buena. Es un deporte sano, donde se unen las familias. Siempre estamos las familias acompañando a los deportistas. Es importante que la familia esté acompañando a todos los niños. Sí, es un motivo para reunir a la familia. La familia unida, todos vienen a ver a sus hijos, a sus hermanas. Es una reunión familiar. Es importante ir desarrollando el downhill como una alternativa deportiva. Hagan deporte y que hagan lo que les guste. Que se preparen físicamente más. ¿Es exigente este deporte? Sí, a dudas veces, pero también es técnico. ¿A los que hacen el deporte o a los que les gusta este deporte? Que le pongan ñeque nomás, nada más. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. Se informa Ángel García.